¿Con qué te pegaron? ¿Con qué te hicieron ese desastre? Con la chapa de este auto, que testigos me dijeron que fue contra un auto con mucha insaña. Hay gente que no pudo soportar comer la conciencia y me lo tuvo que decir y me hizo recordar mucho más. Solo porque fui objeto de burla. Y no es la primera vez, no es la primera vez. ¿Ahí en Zen? No es la primera vez en Zen. Con la impotencia y el dolor de haber sido víctima de una brutal agresión, José Manuel Lentini contó cómo cuatro patovicas del boliche Zen lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en la madrugada del domingo 8. La versión de la disco fue que el joven tropezó y se cayó, algo imposible de creer, dada la gravedad de las lesiones que presenta. En el momento que me engancharon solo, o sea, me encontraron solo, por cruce de pistas, sentí tres personas que no me dejaban pasar, o sea, había tres patovicas, guardia de seguridad, como se llamen, no me dejaban pasar y dentro de lo que no me dejaban pasar no me dieron la oportunidad directamente cuando recibí el codo de la persona cuarta que me agarra detrás. Y luego de agarrarme detrás me practican una especie de asfixia donde pierdo el conocimiento y me despierto de la mano de otra persona mientras sentía golpes inferiores y superiores. Me tenían de los pelos y yo sentía dar contra una chapa. Recuerdo haber despertado en el momento que sentía que me querían seguir agrediendo cuando eran los paramédicos, que me pedían, por favor, que me dejara ayudar. El abogado de Lentini presentó una denuncia penal por la terrible agresión y no descarta ir al INADI. ¿Cuál es la denuncia concreta? Lesiones, eso lo determinará la fiscalía, qué tipo de lesiones son las que hay. Como dijo mi cliente, él fue agredido brutalmente hasta el punto de que lo daban por muerto. Por último, Lentini pidió a las víctimas de violencia ejercida por patovicas en distintos lugares que no se queden callados para que los casos no queden impunes y sobre todo para que no haya más muertos. No quiero destacar solamente por la homosexualidad, lo gay, trans, sino que le sucede también a muchos varones, en otros boliches, por una cuestión machista, de quedar con una riña entre patovicas y hombres, no hacen nada y queden impunes. Y son secuelas que les va a quedar. Así que yo me dirijo a todos los varones que no se queden callados. Es indignante porque así como pasó a mí, otros chicos murieron. Y hay que hablar por los chicos que murieron y los que no pudieron contarlos. Basta de violencia entre los patovicas, que alguien los regule. Su deber no es ese. Sí.